Una mañana fría y gris Marchaste de tu hogar Cansada ya de soportar Los gritos de papá Ven, vuelve al hogar Todos quieren asmo de padea Ven, vuelve al hogar Aunque no haya nadie que te entienda Ven, vuelve al hogar Todos lloran por su bella negra Ven, vuelve al hogar Ya no cambiarán Hasta que mueran Un tren de vana libertad Muy lejos te llevó La vida te ha enseñado ya Tu vieja y cruel lección Ven, vuelve al hogar Todos quieren asmo de padea Ven, vuelve al hogar Ven, vuelve al hogar Aunque no haya nadie que te entienda Ven, vuelve al hogar Todos lloran por su bella negra Todos lloran por su bella negra Ven, vuelve al hogar Ya no cambiarán Hasta que mueran Hasta que mueran Hasta que mueran Ven, vuelve al hogar Ven, vuelve al hogar Ven, vuelve al hogar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una nueva gente con fuerza y amistad Llena de repente mi soledad Gente del mañana que sabe sonreír Gente nueva y brava junto a mí Junto a mí, junto a mí Quiero hablaros de una nueva gente Tienen ese afán de ser mejor Sienten la aventura como niños Tienen libertad en el corazón Es mi nueva gente con ansias de vivir Una nueva fuerza junto a mí Es mi nueva gente con ansias de vivir Una nueva fuerza junto a mí Junto a mí, junto a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todos han de ver cualquier mañana Una tierra limpia al despertar Es mi nueva gente con ansias de vivir Una nueva puerta junto a mí Es mi nueva gente con ansias de vivir Una nueva puerta junto a mí Es mi nueva gente con ansias de vivir Una nueva puerta ¡Gracias por ver! 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 Duela, libre, bajo el sol Soy un pájaro que duela, libre, bajo el sol Soy un pájaro que duela, libre, bajo el sol Como el rayo que entiende la noche en la oscuridad Como notas de lluvia que caen encima del mar Como el viento que besa tu cara y luego se va Soy igual que las nubes que pasan y nunca volverán Soy un pájaro que duela, libre, bajo el sol Libre, bajo el sol Soy igual que duela, libre, bajo el sol Soy igual que duela, libre, libre Soy igual que duela, libre, bajo el sol